En Cuarto Milenio nos vamos a hablar de COVID y chips, chips tecnológicos, insertos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de investigadores que analizaron el mundo de las apariciones, pero quizá lo que más le puede impresionar sea la historia de esta mujer que tengo aquí. Anastasia, la muerte de los Romanov y secretos que mucho tiempo después salen a la luz en Cuarto Milenio. ¡Gracias!